Bueno, pues tenemos hoy una teleconferencia para tratar asuntos de desarrollo y clima con jefes de Estado y voy a tardar poco, pero nos da tiempo, porque no hay tema, de contestar preguntas. Empezamos contigo. Dos, tres, cuatro, quedó pendiente una compañera, cinco, seis y siete. Ahí nos quedamos. Gracias, presidente. Buenos días, Valila Escobar de ATIEMPO.TV. Precisamente sobre este asunto de la reunión que también tuvo ayer con los empresarios, los temas que se abordaron, que tiene que ver con el tema del plan de infraestructura, pero también las dudas que plantearon sobre el próximo encuentro presencial que tendría con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien por cierto, bueno, en las últimas horas también ha declarado que en Estados Unidos pues no es inevitable una recesión y habla de la preocupación del tema de la inflación. ¿Qué nos dice al respecto de estos temas, presidente? Perdón, pero no te escuché al final. Ah, sobre el tema de lo que mencionaba Joe Biden en torno a que no es inevitable que una recesión y la preocupación que se tiene en el tema de la inflación, obviamente temas en Estados Unidos, pero que pudieran impactar a México en este sentido. ¿El tema de la inflación? Ayer se reunió usted con empresarios y hablaron del tema del plan de infraestructura, también de los temas que pudiera abordar con el presidente en el próximo encuentro presencial, que pudiera ser en julio, y también en las últimas horas el presidente Joe Biden pues declara esta preocupación en torno a la inflación y en torno a que una recesión pues no es inevitable. Ah, la recesión. Sí, bueno, en el caso de nuestro país estamos haciendo lo que consideramos ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial, lo hemos dicho aquí varias veces, lo principal es producir, no puede enfrentarse a ningún problema económico, ninguna crisis si no se tiene una actividad productiva fuerte. En el caso de la inflación que se precipita por la guerra, y ahí hay que tener presente que no se actuó bien porque se pudo haber evitado esa guerra. Faltó política, faltó diplomacia. Bueno, como no se midieron las consecuencias, pues se desata la guerra que afecta a los seres humanos, eso es lo peor que puede haber una guerra, por la pérdida de vidas, por el desplazamiento de mucha gente y también por los efectos en las economías, en un mundo globalizado, interrelacionado, pues lo que sucede en Ucrania o en Rusia, pues afecta a toda Europa y afecta a todo el mundo como lo estamos viendo. Entonces, está afectando sobre todo al sector energético. Nosotros somos de la idea desde el principio, desde hace años, es algo que nos hace distintos a los neoliberales, es el sostener que debemos producir lo que consumimos. Los neoliberales dicen, eso no importa, en un mundo globalizado se puede comprar afuera lo que se necesita y a mejor precio. de manera muy simplista, economicista, sin tomar en cuenta otros factores. Por eso estuvo mal que durante mucho tiempo se elevara a rango supremo la economía y que los países estuviesen manejados por tecnócratas, porque se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás. Entonces, como nosotros tenemos esa filosofía, dijimos, vamos a buscar la autosuficiencia en energéticos. ¿Cuánto nos criticaron? Muchísimo. Es muy claro que durante todo el periodo neoliberal no se construyó una refinería, porque no creían en eso, apostaron a extraer petróleo y vender petróleo crudo, no procesarlo. Y no sólo no crearon las refinerías, las abandonaron y estuvieron a punto de venderlas. Entonces, como parte de esa política no debe de olvidarse que destruyeron la industria petroquímica. Todo lo que se había logrado en petroquímica lo acabaron. Para no meternos en productos petroquímicos de más complejidad, sólo pensemos en los fertilizantes, éramos autosuficientes y nos volvimos importadores de fertilizantes, pues estos son los saldos, la herencia de esa política. Nosotros lo que estamos haciendo es producir lo que consumimos y nos propusimos lograr la autosuficiencia en combustibles y por eso, en el tiempo que llevamos, hemos invertido en la rehabilitación de las refinerías y logramos ya estar procesando el doble del petróleo crudo crudo que se procesaba en las seis refinerías, porque estaban en estado deplorable, en ruina. Nunca habían invertido como ahora. Y cuando invirtieron en las reconfiguraciones de las refinerías, nada más imagínense, reconfiguraron de las seis tres en el periodo neoliberal, dos exenios, tres, menos de 20 años, dedicaron ocho mil millones de dólares a la reconfiguración de tres de las seis refinerías. Entonces, fue tanta la robadera que al final, a pesar de que costó ese proceso de reconfiguración de las tres refinerías ocho mil millones de dólares, al final estaban produciendo más las que no fueron intervenidas, las que no fueron reconfiguradas, y les voy a decir cuáles. Salina Cruz no fue reconfigurada, Tula no fue reconfigurada, ni Salamanca. Salina Cruz no fue reconfigurada, ni Natitlán, ahí hicieron Barbaridad y Media, Calereita y Madero. Entonces, nosotros no con esa cantidad, con menos porque no hay corrupción. Bueno, ya llevamos invertidos 36 mil millones de pesos y ya aumentamos la producción al doble en las seis refinerías, pero compramos además la refinería de Deer Park, y aunque les duela a nuestros adversarios, que también cuando tomamos esa decisión, no hace mucho, hace como seis meses que se dio a conocer, claro, empezamos las negociaciones desde hace como dos años. Si ustedes leen los periódicos de los expertos, se van a dar cuenta de que todos estaban en contra, de que era un error. Resulta que de enero a la fecha llevamos 450 millones de dólares de utilidad, tuvimos que pagar 600 millones de dólares, ya estamos a punto de terminar de pagar lo que nos costó y ya nos queda toda la refinería para procesar 340 mil barriles diarios. Además de eso, con tiempo no hay en el mundo una refinería que se construya en el tiempo que se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, en ningún lugar del mundo. Entonces, para procesar 340 mil barriles más, llegamos y encontramos en el abandono una coquizadora, que es una planta para que en vez de combustóleo se produzcan gasolinas, el combustible vale menos y contamina más, pero se requieren estas plantas para exprimir más la materia prima y sacar gasolinas. Pero no sólo es un asunto, repito, de rentabilidad, sino también para no contaminar. Ya habían invertido alrededor de dos mil millones de dólares y decidimos, en vez de dejar los fierros que se echaran a perder, tanques que se trajeron de otros países enormes, decidimos invertir 60 mil millones de pesos y ya está reiniciado el trabajo de la coquizadora de Tula. Y estamos por definir el inicio de otra coquizadora en Salina Cruz. Yo hablaba de que con esa coquizadora íbamos a poder dar tres mil empleos. No, va a ser para diez mil empleos, porque están terminando los trabajos en la refinería de Dos Bocas y necesitamos que haya trabajo en el sur sureste. Entonces, todo esto nos ha ayudado porque viene la inflación, aumenta el precio del petróleo. También, ¿saben dónde invertían durante el periodo neoliberal? La mitad de la inversión de Pemex, ¿a dónde se iba? Al norte y a las aguas profundas, donde no hay petróleo, o es poco el potencial petrolero, o cuesta mucho extraerlo, ¿por qué hacían eso?, ¿por qué no invertían el 90 por ciento del presupuesto en el sur, en tierra, en las aguas someras, donde se sabe que está el petróleo y que cuesta menos extraerlo? Ah, porque no les importaba extraer el petróleo, les importaban los contratos, les importaba robar. Entonces, ¿ahora qué hicimos? Nosotros estamos invirtiendo desde el principio en exploración, hemos tenido la suerte de que encontramos yacimientos muy buenos y estamos produciendo petróleo, está alto el precio, esto influye en el aumento en el precio de las gasolinas, pero nosotros en el balance podemos ayudar a los consumidores con un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y al mismo tiempo no impacte en la inflación. Y como estamos vendiendo un millón de barriles diarios a 110, 113 dólares por barril, porque el precio está alto, esos excedentes nos permiten financiar el subsidio para que la gasolina en México valga menos que en otras partes del mundo. Ahora están yendo a cargar de las ciudades fronterizas de Estados Unidos a las ciudades mexicanas de la frontera y no lo vamos a impedir, porque en Estados Unidos les está pegando mucho la inflación, sobre todo en energético. El precio de las gasolinas está muy alto, cuesta más la gasolina en Estados Unidos que en México. Entonces, eso es por lo que tiene que ver con energéticos, pero en lo que tiene que ver con alimentos lo mismo. Hice un recorrido por el país para estimular la producción de básicos, que vamos a producir maíz, frijol, sobre todo impulsar mucho el autoconsumo y vamos a entregar fertilizante a 800 mil productores este año, 800 mil productores pequeños y van a recibir fertilizantes gratuitos que no estamos importando, porque las plantas que habían quedado abandonadas de fertilizantes las estamos rehabilitando y se está produciendo fertilizantes. Al mismo tiempo, tomamos la decisión de quitar aranceles para la importación de alimentos, para poder comprar alimentos a buen precio y estamos en acuerdo con Estados Unidos también para la compra de algunos alimentos. Estamos viendo esa posibilidad, porque a nosotros nos afecta más la inflación en lo que tiene que ver con alimentos, menos en lo energético. La lección es que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria, así como la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria. En este proceso, presidente, y como lo que mencionaba en la cuestión energética, pues son obras que están en desarrollo, ¿cuánto podría aguantar o cuánto podría soportar este plan que se tiene hacia finales de este año y, bueno, inicios del otro, cuando pudiera venirse un escenario un tanto más complicado en la evaluación que hacen ustedes, ¿cuánto podría soportar este plan que tienen tanto en subsidios energéticos como en el tema del plan de autosuficiencia alimentaria? Todo el año este lo tenemos garantizado, no tenemos problema, porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leía yo de que había el rumor, un periódico, de que para que fuese menos el subsidio íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto. Esto es lo que quisieran los conservadores, porque inventan todo. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz. Se va a mantener los precios, porque nos ayuda. A ver si no tenemos las láminas de ayer, las que presenté en la reunión con los empresarios. Ahí se pueden dar cuenta de cómo vamos y ayuda para que el pueblo de México sepa en qué situación estamos. Claro que la inflación es un problema grave, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para controlarla y que no nos afecte en nuestra economía, sobre todo la economía popular. Sí, sí, sí está. Pero es muy interesante el tema y tenemos que buscar también la cooperación con Estados Unidos, con otros países, y se está logrando, pero la clave está en producir lo que consumimos. O sea, por eso están padeciendo muchos más. Bueno, hasta hace unos días lo analizábamos aquí, decían los expertos, ¿para qué el petróleo si ya viene la era de las energías renovables? Y con la pandemia, incluso pensando que ya el petróleo no iba a tener precio, se pusieron en venta refinerías. Por eso compramos nosotros la de Edir Park y a un precio de oportunidad, porque estaban vendiendo todo lo relacionado con el petróleo. Bueno, resulta que sí se ha avanzado en la fabricación de carros eléctricos, pero todavía. Y se viene la guerra y se ve el petróleo arriba y como no invirtieron en refinerías. Entonces, ayer estaba yo revisando un análisis en donde se habla de que a lo mejor no se va a tener la capacidad de refinación que se necesita para atender el consumo energético, porque se dejó de invertir lo contrario a lo que hicimos nosotros. Entonces, imagínense si nos seguimos guiando por los consejos de los tecnócratas. Estaríamos comprando toda la gasolina a precios elevadísimos y entonces sí no podríamos enfrentar esta crisis. A ver, eso es interesante. Miren, este es el peso. Aún, porque en estos días por la inflación se fue arriba, estaba abajo de 20. Era fenómeno, se fue arriba, llegó ayer hasta 20, 40, aguantó, resistió. Síguele. Miren, las depreciaciones que antes se les llamaba devaluaciones. Pero ahora ya se usa el eufemismo de apreciación por sexenio. Nosotros traíamos hasta hace 10 días una apreciación de tres puntos. Pero por la inflación, de todas formas, no hemos tenido devaluación. Síguele. Esto es el mundo. El peso. Con relación a otras monedas. Nada más nos gana Canadá, el dólar canadiense. Pero estamos arriba, o estábamos arriba del franco suizo y del euro, desde luego. Eso es crecimiento económico. Uno por ciento, pero arriba de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de España y de otros países europeos. Y yo espero que sigamos creciendo. Adelante. Esta es inflación. Siete sesenta y cinco. Bajó un poquito. Estaba en siete ochenta. Esto es lo que necesitamos bajar. Pero miren la que sigue con relación al mundo. Miren Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Alemania, México. Un punto más de inflación de Estados Unidos que México. Este es el componente de inflación de México, de lo que hablábamos. Miren, energético, cero punto seis. Estados Unidos, dos punto cinco. Sin embargo, en alimentos, tres cinco nosotros. Y Estados Unidos, uno punto cuatro. En el resto de otros artículos, sí ellos están arriba, pero nosotros tenemos que producir más provecho para decirle a toda la gente del campo, todo lo que puedan sembrar de maíz, fríjol, arroz, trigo, harinero, alimento, alimento y no dejar de tener como antes las gallinitas. Y los animales de patios. Y los animales de patio, eso ayuda mucho. Y ya estamos trabajando en eso. Les hablaba yo que ochocientos mil productores van a recibir fertilizante de manera gratuita. Ya los estamos distribuyendo y nos estamos apurando porque ya vienen las aguas, estamos en eso. Es un plan de distribución de fertilizante. Adelante. Estos son los empleos registrados en el Seguro Social. Ahí en mayo y lo que va de junio no aumentó como queríamos, pero no hubo pérdida de empleos y es récord, 21 millones, 25 mil 320 trabajadores inscritos en el Seguro. Y lo otro que es muy importante es lo que sigue, el salario promedio de 21 millones de trabajadores. Esto ha crecido, 14 mil 619 al mes. Lo que sigue, esto es… A ver, a ver, a ver, ¿qué opinan los conservadores sobre esto? ¿Cómo engañaron de que si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación? Mentirosos. Empobrecieron. Perdió poder adquisitivo el salario en todo el periodo neoliberal. Pero lo que nos preocupa y nos ocupa es que no se pierda poder adquisitivo, porque no sólo es aumentar más el salario, sino que alcance, que no haya carestía, que alcance para comprar lo básico y lo que se necesita. Adelante. Por eso lo medimos así. Cuando llegamos, en noviembre del 18, un salario mínimo alcanzaba para tres kilos cien gramos de frijol. huevo, ahora alcanza para cuatro kilos, 600 gramos, por la inflación. Entonces, de todas maneras estamos arriba. En el caso del huevo alcanzaba para tres punto dos y ahora alcanza para cuatro punto tres. y la tortilla, cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba para seis kilos y medio y ahora alcanza para nueve kilos cien gramos promedio. Y esto es lo más importante, no sólo cuánto aumenta en porcentaje, sino para cuánto alcanza. Adelante. Eso es lo de la bolsa, que aun cuando ha caído últimamente, por lo mismo, todavía está 15.7 arriba. Adelante. Las reservas del Banco de México, también casi 15 por ciento arriba de cuando llegamos. Doscientos mil, ciento noventa y ocho mil setecientos cuarenta y dos millones de dólares de reserva. Adelante. Esto es importantísimo, es récord de inversión extranjera. Que está llegando a México. Récord. Lo amarillo tiene que ver con la operación que se hizo entre Televisa y Univisión. Básicamente. Pero aún quitando eso, es récord. Y va a seguir. Todo este año. Y es de los países del mundo que está recibiendo más inversión foránea. Nuestro país. Fue muy importante el volver a suscribir el tratado. El convencer al presidente Trump de que era importante el tratado. Porque si ustedes recuerdan, inicialmente él se quejaba del déficit de Estados Unidos con relación a México y que por eso quería cerrar la economía en Estados Unidos. se fue convenciendo, platicamos bastante de que era muy importante unirnos, integrarnos con respecto a nuestras soberanías. Y él aceptó. Y aún cuando tenían diferencias con Canadá y nos propusieron un tratado económico bilateral, no trilateral, sino México o Estados Unidos, nosotros ayudamos para que fuese trilateral. Y eso es lo que nos está ahora apoyando mucho, porque está llegando mucha inversión extranjera. Esto es un milagro de nuestros paisanos. El año pasado, récord 51 mil 594 millones de dólares de remesos. Esa es la principal fuente de ingresos del país. Y este año es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de dólares. Y este dinero va abajo a 10 millones de familias de todos los pueblos de México. Y eso reactiva la economía y nos ayuda muchísimo. Eso nos salvó cuando la pandemia, para que no se nos desplomara por completo la economía y para que la gente no dejara de tener para lo básico. Por eso, durante la pandemia, en situaciones muy difíciles, no hubo asaltos de comercio, nada, porque tenían en circunstancias difíciles para lo básico y ayudó mucho el envío de remesos. Entonces, ¿seguimos? Ya este es el precio del petróleo, miren cómo está, 110, el 15 de junio. ¿Cuándo fue 15? ¿Cuándo fue 15? ¿En 10? ¿En 10? Adelante. Estos son los precios de la gasolina magna en sexenio. Don Felipe Calderón creció en todo el sexenio 22.9, con el presidente Peña Nieto 42.8 y nosotros hemos logrado una disminución de 3.4. En la premio lo mismo, 5.7 con Calderón, 46 con Peña y nosotros menos 2.4. Adelante. El diésel, 49 por ciento de aumento con Calderón, 48 con Peña y con nosotros menos 3.9. Adelante. Aquí sí, con Calderón menos 1.5 y energía, con Peña más 28.9, con nosotros más 12.4. Adelante. Presidente, ¿qué preocupaciones le expresaron los empresarios en esta reunión? No, nada especial. Un poco el que se abra una mesa para analizar lo de las importaciones de gas. Porque, como ustedes saben, la Comisión Federal de Electricidad tiene gas excedente y se está procurando que se utilice ese gas, que se paga con el dinero de todos los mexicanos y también para no perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad y no aumentar el precio de la luz. Entonces, se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo. Y también hablamos de estas oportunidades de cómo fortalecer la integración económica para captar más inversión extranjera, cómo articular, ensamblar inversión nacional con inversión extranjera. Y voy a pedir que en el encuentro que tengamos con el presidente Biden, yo creo que va a ser un día completo de distintos temas, además de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo, no sólo de asuntos económicos, sino de varios temas, platicar, conversar. Pero vamos, desde luego, a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio. Bueno, me importa mucho tratarle lo de las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio. Y vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses. Entonces, eso fue lo que ayer acordamos. Ellos dijeron que querían estar y yo les propuse que iba yo a pedirle al presidente Biden que él nos acompañara y que se invitara a empresarios estadounidenses. Gracias, presidente. ¿Hay fecha? Todavía no, todavía hay fecha. Seguramente va a ser a partir del día 15 de julio. Pero no hay fecha, todavía. Presidente, en un segundo tema ya brevemente, que tiene que ver, bueno, con su visita también a Oaxaca. Desde hace varios días, incluso, bueno, meses, hay una preocupación en comunidades mijes, principalmente por lo que pasó en Estados Unidos, en Phoenix, el asesinato de tres personas de origen oaxacaña. Ya en alguna ocasión se abordó aquí, pero hay preocupación todavía, porque mencionan que el autor intelectual de estos asesinatos se vino a refugiar, bueno, se vino a esconder a esta zona de Oaxaca. Y algunas comunidades como son Tepuxtepec y también San Pedro Quiatoni, pues han denunciado que esta persona conocida como Chivo, Jonás, pues está armando un grupo delictivo en el que ya no solamente es tráfico de personas, sino incluso pudiera escalar a un grupo que tenga que ver con tráfico de armas, con tráfico de drogas, y que ha mencionado que ha comenzado a amedrentar estas comunidades en Oaxaca. Y pues ellos tienen la preocupación de que escale la violencia. De hecho, han enviado información en torno a que ha habido heridos, a que ha habido también amenazas, que varias personas de la comunidad y activistas han tenido que salir incluso de la región. A ver si usted puede abordar este tema ahora que va a Oaxaca para saber qué ha sucedido con las investigaciones en Estados Unidos, porque este crimen fue en Estados Unidos, pero de personas originales de Oaxaca, y también si se instalaría una mesa o se puede incrementar la presencia de la Guardia Nacional en esta zona, Mije, y bueno, pues también en esta zona zapotecana. Pues lo estás planteando. Sí, en efecto, vamos hoy a la costa, a Huatulco, nos vamos a reunir con los presidentes municipales de toda esa región de la costa y de la sierra afectada por el huracán. Quedamos en dar a conocer hoy el plan de reconstrucción de todas las comunidades, de los pueblos afectados, y ese es el propósito de la reunión. Pero vamos también a pedir información. Hasta ahora no tenemos nosotros información en ese sentido. Y siempre, todos los días, tratamos asuntos del país. Hoy tratamos un asunto de Oaxaca, pero de otro tipo. O sea, de una persona que fue detenida cuando intentó quitarle la vida a un dirigente, creo que de un sindicato, que habían atentado contra él y estaba en un hospital y querían ir a asesinarlo, herido, y se le detuvo al presunto responsable de este acto en Oaxaca. Eso fue ayer. Pero sobre este tema que me planteas, pero de todas maneras lo vamos a ver. En todos los estados acabamos de estar en el informe de Oaxaca de Seguridad, hace una semana hicimos la reunión de Seguridad Nacional en Oaxaca, en Huatulco, y ahí llevamos a cabo la conferencia de prensa. y se hizo un informe sobre la situación de inseguridad, de violencia en Oaxaca, de todos los delitos, y no se planteó nada relacionado con esto. Y en todos los estados del país, así como nos reunimos nosotros temprano, hay mesas donde se reúnen todas las autoridades. Entonces, es muy difícil que no se traten los asuntos. De todas maneras, vamos a indagar. Sí, ya me voy a ir, además que te tocó, pero lo tengo bien, es el lugar número cinco. ¿No estarías de acuerdo que le diéramos el lugar a ella? Adelante. Gracias, presidente. Sí, le comentaba que rápido de honrar su palabra, presidente, porque ayer lo hizo, gracias por hacerlo hoy. Le hablo rápido de un tema. Presidente, usted ya está casi dos años de irse, tiene y hay una preocupación muy grande en los pueblos indígenas, en las comunidades, en los núcleos agrarios, en las… por el conflicto de las tierras. Usted este año ya recibió a los guasaricas que se vinieron caminando desde su pueblo porque tienen ese conflicto agrario. Casi todos son añejos. Usted acaba de estar con los mayos, ahí explicó muy bien cuál es el problema que tiene la gente con la tierra, cómo fue que a raíz de Salinas se les fue quitando y se cambiaron las leyes para que ellos fueran perdiendo sus tierras. Y es uno de los principales problemas que hay en el país. Y usted empezó campaña en el 2006, 12 años, recorrió estas comunidades, todos los pueblos, porque los que yo he visitado todos lo recuerdan que usted fue y les prometió. Y usted era su esperanza de resolver estos conflictos agrarios. Si la gente del pueblo, si esta gente de abajo votó por usted porque eran última esperanza, presidente, de que se resolviera y no ha pasado. Ellos hablan de que no hay voluntad política de usted. Y hay ejemplos muchos. Ese de los guisaricas que ya tienen 13 resoluciones, está lo del bajío que ya tienen 67 sentencias firmes para que les regresen su tierra. Están los de Chihuahua, están en Oaxaca justamente con la minera natividad. Ellos también tienen sentencias firmes, presidente, en el tribunal agrario. Usted ya comentó en alguna ocasión que no se quiere meter a los tribunales agrarios, pero entonces ¿cómo les va a resolver a la gente lo de las tierras, presidente? Usted les ha dado recurso, efectivamente, los pueblos hablan de que les ha llegado mucho recurso. Hoy por lo menos tienen que comer porque pueden comprar, no se puede comprar mucho porque acabamos de ver lo que usted dice de la inflación y todo lo que está pasando, la crisis económica, pero si les da dinero para que siembren, les va a dar fertilizante y la tierra, no tienen seguridad en su tierra. En febrero del 2021, la Sedatu presentó su programa territorial para acabar con la corrupción, presentó un diagnóstico. En ese diagnóstico dice que el principal problema de estos agrarios que tenemos es por la corrupción y hablan de que justo en ese problema de la corrupción en la mayoría de estas comunidades, los funcionarios son los que se corrompen para quitarle la tierra si amafian con otros, con los empresarios, con los ricos, con todos todos los que tienen dinero con las mineras para darles la tierra y así se las han arrebatado. El diagnóstico ahí está, si pudieran venir, no sé si usted los puede comprometer ya han pasado más de un año, si pudieran venir a explicar a cuántos funcionarios corruptos de todos este diagnóstico que encontraron se han despedido. Por ejemplo, en Sonora, la Procuraduría Garea del Sur de Sonora, presidente. El señor se llama, tiene décadas ahí, décadas, es uno de los que ha despojado a los mayos de sus tierras, los mayos tienen la tierra de puro nombre porque no la tienen, no la tocan, los corren de donde pisan. Entonces, este señor que se llama, le voy a dar el nombre, porque sigue en la Procuraduría Agraria y usted ya lleva tres años, si ya lo detectaron hace un año y medio que allí es donde está la corrupción, ¿por qué sigue ahí este señor? ¿Cuántos funcionarios ha cambiado usted en las Procuradurías Agrarias que siguen poniéndose del lado de los ricos y poderosos, de lo que usted llamaba la mafia del poder y están negándole el derecho de la tierra a esta gente? Le voy a dar el nombre que lo traigo aquí como… Permítame ponerme los lentos. Librado Gutiérrez Dale, es el encargado de la Procuraduría Agraria en el sur de Sonora. Este señor les despojó también, tiene un pedazo de tierra en el mar, tiene su casa, tiene su familia, todos ahí y usted lo ha permitido porque ya tiene usted tres años en esto y hace un año y medio se diagnosticó que esos funcionarios eran los corruptos. Entonces, presidente, su voluntad política ¿de verdad existe o ya se dio por vencido? María Luisa de Semarnat, ya se dio por vencida, no se puede contra la mafia del poder, no se puede limpiar estas dependencias, usted no puede agarrar el toro por los cuernos en el tribunal agrario y tener la voluntad de decirles resuelven esto? O sea, ¿por qué? Si usted es la última esperanza, sinceramente, presidente, yo no creo que va a venir otro que les va a atender. Si así se pasan semanas allá afuera del palacio, todos han tenido que venir en caravanas de todos los puntos del país porque el problema es en todo el país, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Chiapas, vea lo que está pasando en Chinalón y no se ha resuelto lo de Aldama y es por la tierra, presidente, quieren la tierra de la gente, ¿por qué no se respeta? O sea, ¿por qué no lo, 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 pues, ¿qué va a hacer? Le quedan dos años a usted, agarre el toro de los cuernos, por favor, y es lo que dice la gente, que por favor, por favor, haga eso y meta en cintura a los tribunales agrarios que dependen de usted, eso sí dependen del presidencia directamente del ejecutivo, la procuraduría agraria también depende de usted y si puede venir María Luisa a explicar, son quinientos conflictos en cuanto se ha avanzado, quinientos conflictos agrarios que hay en el país, si puede venir el de Sedato a explicar qué ha avanzado en este programa estratégico del registro agrario nacional que presentó en febrero, si puede decirle algo a esta gente si realmente o ya de plano pues se quedan y todavía están los muertos, presidente, este año cuántos muertos van por estas luchas, cuántos van, le nombro a algunos, Pedro Vázquez es el más reciente en Oaxaca, esa tierra que usted tanto quiere, que también lo quiere mucho la gente, pero pues dónde están una impunidad cero, cuándo nos van a presentar los avances en la resolución de estos homicidios, Humberto Valdovino de Oaxaca, Trinidad Valdenegro de Chihuahua, Julián Carrillo, el rarámuri Julián Carrillo, Marco Antonio Zarco en Chilpancingo Guerrero, Francisco Vázquez en Morelos y en el Bajío tenemos dos muertos ahí desaparecidos, ¿cómo están esto en impunidad cero, presidente? ¿Ya? Síguele, porque digo, porque te voy a contestar y ya me tengo que ir, ya me vas a esperar, porque… Para la otra semana, espero, porque usted comentaba que si es democrático el asunto, pues por lo menos todos tendríamos, podríamos preguntar una vez a la semana o tener una oportunidad, pero no es así, presidente. Pero ese es otro tema que no es tan importante como el de la tierra de la gente y saber si realmente van a tener ellos una… Pues si pueden seguir con esa esperanza o ya de plano no. Bueno, nosotros vamos a seguir luchando por convicción, por principio. nosotros no nos vamos a cansar y el país se está transformando y la gente lo sabe, la mayoría de los mexicanos lo sabe, quienes nos están escuchando y tú mismo estás señalando de que nos tienen confianza y hemos avanzado y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido. ¿El de la tierra? No, pero estás hablando en abstracto, en general. La tierra son 200 millones de hectáreas en el país y la propiedad social son 100 millones de hectáreas. 99, 27. Sí, sí, sí. No es así. Yo quiero que me digas en dónde durante el tiempo que estuvimos en la oposición hice un ofrecimiento de resolver un problema agrario y no lo he resuelto. Al contrario, no sólo he resuelto problemas a los que me comprometí, he resuelto muchísimos más problemas agrarios. Ayer les voy a poner un ejemplo. No voy a hablar de los yaquis, no voy a hablar de otros pueblos. fui hace una semana a Oaxaca por el Istmo, me pararon con un problema agrario que no me había yo comprometido a resolver, pero la gente ve al gobierno como su gobierno y en efecto tiene esperanza en nosotros. Entonces, me detuvieron un problema creo que de 1979 de despojo de tres mil hectáreas. Entonces, me lo plantearon. Ya se había hecho un avalúo, creo que a razón de veinte mil pesos por hectárea, porque esas tierras se convirtieron en una colonia. estamos hablando de un conflicto de hace más de cuarenta años. Casi todos son así, muchos. Entonces, llegó un abogado y les dijo, no acepten los veinte mil pesos por hectárea, pidan doscientos mil. de esos líderes corruptos que hay en todos lados y que estaban acostumbrados a medrar. Eso también dice el informe. tenían unos troncos en la carretera. Como yo estoy acostumbrado, pues aquí me quedo. Pero el presidente no se va a dejar chantajear. Y les aclaré algo, que aplica para todos. Yo soy simplemente administrador del dinero del pueblo. El presupuesto es dinero del pueblo. Y yo tengo que cuidar el presupuesto. entonces, ayer fue el encargado del los avalú para hacer una revisión del avalú. Ah, con una manta. Bien hecha, por cierto. porque uno se da cuenta, imagínense cuántos años llevo ya en esto. Cuando un movimiento es espontáneo, ¿sí? por una causa justa, y cuando hay detrás intereses de otro tipo. Entonces, si no nos resuelve el problema, no va a haber corredor del Istmo. y les dije, si el avalú nos dice que cuesta 20, 22, 25 mil pesos la hectárea, eso es lo que se les va a dar. Y si ustedes no quieren y no va a haber corredor, no va a haber corredor. pero el gobierno no se deja chantajear por nadie, eso era en el tiempo en que los gobernantes eran corruptos y no tenían autoridad moral. Ahora no se acepta ningún tipo de presión de esa naturaleza y ayudamos a todos y los vamos a seguir ayudando. Y tú dices, ya le quedan dos años, es muchísimo tiempo si en el tiempo que llevamos, si ya no llegamos a cuatro años, miren cuánto hemos hecho, imagínense con los dos que nos faltan, dos años, tres meses, que además tengo más fortaleza que antes, estoy entero, estoy bateando arriba de trescientos. Presidente, pero sí. Entonces, vamos a hacer muchísimo y siempre para atender a la gente que necesita justicia, siempre. Pero si no se comprometió, entiendo que lo que dice es que si usted no fue y les dijo, sí, te voy a resolver lo de la tierra, a ti de Oaxaca, de los de la minera, la natividad, o en la floresta aquí en Guadalajara, que tienen ese problema también, que Conagua, ahí la corrupción viene de Conagua, en la floresta, en Zapopan. No me comprometí, o sea, no, estoy haciendo muchísimo más. Yo hice en el Zócalo, y es de dominio público, cien compromisos y solo me falta cumplir uno. Pero uno de los principales compromisos que hizo. Y te invito a que hagas la revisión, porque fue público. Yo los he visto, presidente, pero uno de sus principales compromisos que hizo, y eso fue una bandera siempre de usted, y fue por la que mucha gente creyó en usted, es que iba a combatir la corrupción y la impunidad. Ah, claro. Pero la impunidad impera en los tribunales agrarios y en la Procuraduría Agraria. Sí, 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 porque era algo que estaba muy enraizado, era el principal problema del país, pero que estamos combatiendo la corrupción, no hay duda. Miren, mi pañuelito blanco. Pero no, en estas… Ya no hay corrupción. En estas dos dependencias… Sigue habiendo… Ya no más le digo el caso de este señor que sigue ahí. Este señor y pueden haber otros casos, porque las escaleras se limpian de arriba para abajo y vamos a continuar, pero como tú mismo sostienes, nos quedan dos años. Espérense, vamos a continuar luchando. Y ahora sí ya me tengo que ir. El de las datos sí podría venir a darnos un informe para esta gente. ¿Quién? Para presentar los resultados que ha tenido en el programa estratégico del RAN. Sí, sí, sí. Y María Luisa, ¿por qué no ha podido resolver los 500 conflictos agrarios y medioambientales en…? ¿O qué avances tiene, Madriano? Muchísimos. ¿Qué avances tiene los avances? Muchos y vamos a seguir. Entonces, ¿cuándo podrían venir? Me tengo que ir porque si no… Sí, yo entiendo, pero ¿cuándo vendría el de Sedatu y el de la Procuraduría Agraria? Pues dos semanas, si te parece. Gracias. Sí, me invita. Me tengo que ir. Gracias. Queda pendiente la compañera. ¿Por eso? ¿Les parece bien el lunes? Sí, sí. Sí, Amor y paz. Amor y paz. Más. 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 Más.